Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Ya estamos listos, preparados vamos a entrar a nuestra primera enseñanza correspondiente al día de hoy Estamos estudiando el Evangelio según San Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 19 Versículo 26 al 46 corresponde hoy, busque allí su Biblia Lucas 19 versículo 26 al 46 Ya los pastores, ministros están preparados, listos para administrar la palabra del Señor La lectura la tendrá nuestro hermano evangelista internacional Lester Noriega, adelante hermano Amén, vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pues yo os digo que a todo aquel que tiene se le dará más, más al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitarlos delante de mí Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén Y aconteció que, llegando cerca de Bexfajé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos Envió dos de sus discípulos, diciendo Id a la aldea de al frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado En el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo Y si alguien os preguntare, ¿por qué de lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron ¿Por qué desatáis el pollino? Señor, te damos gracia, hemos leído tu palabra Te pedimos que nos hables en esta mañana, Señor, en la voz de nuestro pastor Juan Rafael Uque Y de los pastores ministros que nos van a ayudar a ministrar tu palabra En el nombre de Jesús, amén y amén Amén y amén, que Dios nos bendiga Qué bueno es el Señor, Dios bendiga al cielito, está lindo Pero todavía me falta gente aquí Todavía falta, todavía quedan banquetas desocupadas Así que estamos esperando a todo el que quiera venir, véngase corriendo En el nombre del Señor Hoy les corresponde desde la... 41 hasta la 50 Sí, Señor, y aparte de otro alrededor de los rurales Aquí los esperamos en el nombre del Señor Ok, vamos a la palabra del Señor La primera enseñanza del día de hoy Y estamos ubicados en el libro de San Lucas, capítulo 19 Y estamos ubicados en la parábola de las minas La parábola de las minas Aquí vemos una cosa que cualquier persona lo puede ver como una injusticia Pero no, en Dios no hay injusticia Dios es un Dios justo Un día justo Este... Este... Esta persona, o sea, el rey La persona que tenía esas minas Pues llegó y le dejó Repartió las minas Las repartió Porque Primero Que él no podía hacerlo solo Entonces, ¿qué hizo él? Dice que a uno le dio 10 minas 10 minas A otro le dio 5 y a otro le dio una sola Dios reparte según la capacidad Pero también tiene que ver con lo que va a hacer Con eso lo que se le está entregando Y entonces vemos en la historia Que quien recibió Quienes recibieron 10 minas Dice que ellos multiplicaron Y cuando vinieron Donde él estaba a dar cuenta Pues habían ganado 10 minas más Oye, tremendo trabajo que hicieron Luego viene a quien le dio 5 Y trajeron también resultados Trajeron 5 más Pero cuando le tocó al que tenía Al que le dieron una sola Entonces el hombre se rajó El hombre aparece Justificando su incapacidad Justificando su flojera Su mal pensamiento La cabeza la tenía enferma Como hay muchos hoy día, ¿no? Y entonces El dueño de las minas No le gustó esto Yo creo que el llamado está aquí A que nosotros Debemos cuidar lo que Dios Nos ha dado Hay personas que no saben Ni lo que han recibido Y como no saben Lo que han recibido La importancia El valor que tiene eso Que ha recibido Entonces No le importa Lo abandona No trabaja Como tiene que trabajar Y eso Fue lo que se presentó En este caballero El hombre justificó No, es que yo Yo sé que usted Es un hombre justo Que usted Cosechón de los sembró Pero una cosa Lo estaba presentando Como un injusto Como una persona malvada Si usted no siembra ¿Cómo va a cosechar? Hermano Que dice que Él escondió Y eso le tocó A mi hermano A mi hermano Henry Que le tocó Ayer El día de ayer El hablar De esas minas También Y entonces Decía que las minas Explotaban La mejor mina Que una persona Puede disfrutar Es una misión Esa explota Se extiende Hermano Hay personas Que se le entrega Una misión Y una misión Pequeña Pero como se ponen A trabajar Y usted va después Mire Ha explotado Esa misión Que ahora No solamente Tiene congregaciones Por todos Sino que funda Otras misiones Aquí Este caballero Flojo Malpensado Que hay muchos Malpensados Entonces El señor dijo El señor de las minas Dio bueno Quítenle La única que tiene Este caballero Que no hizo nada Con ella Sino que lo que hizo Fue guardarla Quítensela Y se la dan Al que tiene Diez minas Oye pero Aparentemente Una injusticia Pero como le van a dar Al que tiene bastante Lo que pasa Es que este flojo No sabía trabajar No supo trabajar Con la mina Se presentó Como un Mal Obrero Que pasó Bueno Que quitarle esa mina Para dárselo A quien la ponga A trabajar Entonces Los que estaban Alrededor Pero bueno Pero si este Tiene diez minas Como le van a dar Otra más Como le van a quitar Al que no No tiene Lo van a dejar Sin nada Y le van a dar Más al que tiene Diez Ah porque entonces Dice el 26 Pues yo os digo Que Que a todo El que tiene Que pasa Se le dará Más el que no tiene Aún lo que tiene Se le quitará Este caballero Le quitaron Aún lo que tenía Se le dio Se le dio La oportunidad Hermano Este dueño De la mina Le dio Tremenda oportunidad De echar Para adelante Le entregaron Una sola Pero si fuera Así responsable Si fuera Así serio Hermano Algo sucede Y algo hace Con esa mina Pero él Se puso a pensar Mal de su jefe Se puso a pensar Mal del que le había Le diado No que se le había Vendido Se la dio Para que lo Trabajara Para que lo Trabajara Entonces Se puso a pensar Mal de él Que lo iba a poner A trabajar Era injusto Porque como era Posible Si el cosechaba Donde no sembraba Entonces no puede ser Entonces el hombre Se perjudicó Él mismo Y cuantas personas Hoy día Piensan Cuando se le entrega Una misión Piensan que van a Trabajar para el hermano puerta Bueno aquí Trabajando para el hermano puerta No Ninguno de nosotros Trabajamos para el hermano puerta Yo por lo menos no Yo trabajo para Dios Lo que nosotros tenemos Dios nos lo entregó Para que lo explotáramos Si usted está en una misión Dios le dio esa misión No para que Se haga un Un pulpo ahí Sentado Esperando que le traigan Las primicias Ofrenda Diezmo Y algo más por ahí Que consigan Traigan para acá Un pulpo Agarrando por todos lados No señor Si Dios le dio una misión Es para que la reproduzca Que si le entregan dos Dos congregaciones Mire debe multiplicarla No por dos más Mucho más Amén Que hace Dios Entonces Dios dice Bueno Este hombre Se le dio una misión Mira lo hizo bien Multiplicó Ya tiene otra misión Ya fundó otra misión Este hombre tiene que ser Director nacional O debe ser jefe bloque Porque el hombre Tiene visión Es el trabajo Que hay que hacer No ponerse a pensar Tontería Bueno Yo estoy aquí Pero yo cualquier cosa Mire yo estoy Si me votan Que me voten No Ya está votado Ya en su pensamiento Y ya está votado Pues dice Bueno porque aquí Si uno se porta mal Lo votan Nosotros no votamos A nadie Dios Si lo hace Como hizo este dueño De la mina Le quita lo que tiene Y se lo da a otro Que lo trabaje Y no se ponga bravo ¿Por qué? Porque Dios Le dio la oportunidad Este hombre De la mina Le dio la oportunidad Tanto a los de 10 A los de 5 Y también le dio La oportunidad A uno El Señor Conoce todas las cosas Dime si le hubiera Dado los 10 A ese flojo Que fuera hecho Tanto tiempo perdido Con las 10 minas Guardadas ahí No puede ser Dios Se las sabe todas Si Dios No te ha dado Más de lo que tenés Es porque Quiere que tú Lo demuestres En algo pequeño Para ponerte En algo grande Pero necesita saber Como lo hacemos Y dice aquí Pues yo digo Que a todo Todo el que tiene Se le dará Si usted Se le ha dado Un poquito Reprodúzcalo Y entonces El Señor Que ve Que usted tiene Agallas para trabajar No para robar Sino para trabajar Entonces yo dice Este hay que Hay que darle Más Hay que quitarle A fulano Que no ha hecho Nada Mira se le entregó Una misión Con 10 personas Y ya tiene 8 En vez de multiplicar Tiene Los 10 Y el que se va Muriendo No lo repone Y al final Queda Sin nada Hermanos Queridos El deber nuestro Es aprovechar La bendición Que Dios Nos ha dado Si yo me pongo A mirar Para orar No bueno yo Ya hice mucho Ya yo me quedo Tranquilo No hermanos Nosotros tenemos Que ponernos A producir Si un agricultor No siembra Va a cosechar No cosecha nada Se va a morir De hambre Pues si nosotros Siendo ministros De Dios Y Dios nos entregó Dones La Biblia dice Que el entregó Dones a los hombres Pero no se los dio Para que tenga Acostado No se los dio Para tenerlo Por allá Como si no El dio dones A los hombres Para que nosotros Los explotemos En la área Que nos corresponde Y dice aquí El 27 Dice Y también Aquellos Mis enemigos Aquellos Mis enemigos Que no querían Que yo Reinase Sobre ellos Traerlos acá Y decapitarlos Delante De mi Hermano Todo tiene su tiempo No Ustedes dirán Oh entonces Nos van a mandar A cortar la cabeza A nosotros El pastor Que no Que no produce Entonces nos van a llevar La dirección Y nos van a cortar La cabeza No señor No señor Pero La biblia dice Que cada quien Va a recibir Según Haya Hecho Según sus Obras Y llegará Un día Llegará Un día Si usted Y yo No hacemos Las cosas bien Mire el señor No nos va a necesitar Para nada Porque que va a hacer Dios con un flojo Pero llegará el tiempo Si no se avispa Y se pierde Lo van a decapitar En la gran tribulación Le van a cortar el cuello Porque si usted Llega Y Y no se va en el racto Por flojo Por pensar mal De los demás Entonces Sucede que Para Si no se deja Poner el sellito El sellito En la mano derecha Y en su frente Se va a meter En problemas Porque Va a decir Bueno Tú quieres comprar Carahota Si, si Yo quiero un kilito De carahota Bueno Póngase aquí Ponga la mano No, no Que yo no quiero Que yo me resisto Entonces vamos a cortarte La cabeza No lo sellan Pero le pueden cortar La cabeza Por un kilito De carahota Hermano Aprovechemos El tiempo Que Dios Nos ha dado Aprovechemos De hacer Lo que Dios Nos ha encomendado No se mantenga Usted Pensando mal Como este caballero Pensando mal De los superiores Su jefe Vio en usted Una capacidad Su jefe Vio en usted Que podía Hacer algo No lo decepcione Nuestro dueño Es Dios Y si Dios Lo llamó Lo llamó Para algo grande No le ha entregado Una mina Un poco de oro Por ahí No Pero nos ha entregado Toda la tierra Para predicar La palabra Del Señor Nos ha entregado Los medios Nos ha entregado Los matutinos El internet Y entonces ¿Por qué nosotros Vamos a arrinconarnos? Es que no sé Qué hacer No sé qué hacer Haga algo Porque si no Lo que tiene Es lamentable Pero se lo van a quitar Y se lo van a dar A Juan Flores Junior Tenga cuidado Tengamos cuidado Con lo que Dios Nos ha dado Honre eso Que Dios Si usted es jefe de misión Hágalo con dignidad Hágalo con alegría Y con gozo Cuando los compromisos Que tenemos nosotros Ahorita viene La gira En nuestro monopuerto En agosto Son compromisos Son retos Y que llegue una persona El cual se le dio Se le dio Una mina Se le dio Una misión Y entonces Ahora como está En la misión Está en esa mina Se hace dueño De la mina ¿Cómo le parece? Se hace dueño De la mina La esconde Por allá Y empieza a pensar Mal Y hablar Pistolada Por ahí Eso es de un Obrero Incapaz Flojo Y eso no Dios No le gusta Ese tipo De personas Así que Hagamos Como los que Multiplicaron Lo de las diez minas Multiplicaron Diez más Nosotros no nos conformemos Con multiplicar Diez minas Vamos a multiplicarnos Mucho más Si a usted Le han dado Cinco congregaciones Mire Multiplíquela Por cien Pero haga lo máximo Si un jefe Zona Tiene siete Misiones Procure De De aumentar Un jefe Mision Anciano Aquí en Guarares Tiene cincuenta y uno Cincuenta y una misión Bueno Que el jefe De misión Anciano Se ponga Las pilas Y que rápido Hay que multiplicar Las misiones Que en cada casa Haya una congregación ¿Por qué? Porque si Dios Le entregó esa mina Al anciano Tiene que explotarla Hay que explotarla No esperar Bueno Cuando el jefe De misión Le dé la gana De pasar Aquella Central Que está por allá Hay macho guindado No porque No se le puede quitar Porque el hombre Se pone bravo El jefe De misión Tiene que El jefe De misión Anciano Tiene que Poner orden En el asunto Central Que esté En condiciones Funcionadas Como misión Hay que pasar La misión Y con alegría Porque debe ser Una honra Muy grande Para el jefe De misión De esa central Que se está Multiplicando Se está Multiplicando Y no tiene Escondida La mina Sino que Estás Trabajando Esa es una honra Cada vez Que se funda Una misión Nueva Ay yo me alegro Mucho ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me alegro? Porque ese es mi trabajo Que se multipliquen Las misiones Si no se multiplica Yo ya no puedo Hacer nada Pues mejor Que le diga El monopuerto Yo le entrego Su mina Dese la otra Y está ahí Enrialdana Dese la otra Que pueda Que pueda Poner a trabajar Funcionar Las minas Ya yo no puedo Yo veo que yo me rindo Pero Pero sea sincero Entregue la mina Para que otro la trabaje Y así no tiene la mina Escondida Por ahí un rincón Que nadie la conoce Que Dios nos ayude hermano Para ser responsable Con lo que Dios Nos ha dado Amén Y amén Que Dios me lo bendiga Y de Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Saludos nuevamente Me corresponde ahora El verso 28 Del capítulo 19 El que estamos estudiando Este día Lleva como subtítulo La entrada Triunfal En Jerusalén El verso 28 Dice así Dicho esto Iba adelante Subiendo a Jerusalén Y aconteció Que llegando cerca De Bethsajé Y de Betania Al monte Que se llama De los Olivos Envió dos De sus discípulos Diciendo Y a la aldea Del frente Y al entrar en ella Hallaréis Un pollino atado En el cual Ningún hombre Ha montado jamás Desatáclos Y traéclos Bueno Estamos dando cuenta Que después Que el Señor Jesucristo Da mención A esta parábola De la diezmina Dice que iba Subiendo A Jerusalén Hace mención El doctor Lucas De que el Señor Jesucristo Iba subiendo A Jerusalén En muchas oportunidades Ya el Señor Jesucristo Había subido A esa tierra En muchas oportunidades Ya el Señor Jesucristo Había visitado A Jerusalén Pero esta visita Iba a ser muy especial Ya que en esta visita Es donde iba a entregar Su vida Para morir Por todos nuestros pecados Es aquí En esta visita Es donde se iba a cumplir La mayor parte De aquellas profecías Mesiánicas En esta visita Es donde lo iban A maltratar Donde lo iban A escupir Y todo eso Por nuestros pecados Por eso el doctor Hace mención Que iba subiendo A Jerusalén Y en ese momento El Señor Jesucristo Cuando ya va Por el monte De los olivos Le dice a los discípulos Que vayan a desactar A un pollino En el cual Nadie Ha montado Jamás Parte de las profecías Que se cumplieron En el Señor Jesucristo Fue esta La del pollino Que no había montado Nadie Cuando a mí me preguntan Que por qué yo creo Que el Señor Jesucristo Es el salvador Del mundo Yo le respondo Sencillamente Que es que En él se cumplieron Todas las profecías Mesiánicas Y es que hay que Dividir entre Las profecías Mesiánicas Las profecías Que el Señor Jesucristo Dio Antes de su venida Y las profecías Que el Señor Jesucristo También Dio Sobre el fin De los tiempos Pero las profecías Mesiánicas Parte de las profecías Mesiánicas Se cumplieron En esta visita Si nosotros Pudiéramos recordar Las profecías Mesiánicas En el Señor Jesucristo Recordaríamos Que nació De una virgen Eso lo profetizaron Que tenía que ser Puesto en un establo También lo profetizaron Que tenía que huir A Egipto A otra nación Eso fue Profetizado Ahora Estas profecías Que se cumplen En esta visita A Jerusalén Son de las profecías Más hermosas Porque en ella Ahora es Cuando se revela Jesucristo Como ese cordero Que nos va a limpiar Que nos limpia De todo pecado En estas profecías Es donde el Señor Jesucristo Enmudece Cuando lo apresan Cuando lo agarran Entonces allí En Jerusalén Y entonces Él enmudece Y enmudece Para que nosotros Tengamos voz Para que nosotros Podamos hablarle A la tierra Y decirle a todo el mundo Que Jesucristo Resucitó al tercer día Que se levantó De esa tumba Que se levantó De esa muerte Cuando Él enmudeció Nos dio autoridad A nosotros Para hablar De manera que Esta visita a Jerusalén No era una visita Cualquiera Por eso el título Dice la entrada Triunfal A Jerusalén Ya el Señor Jesucristo Había visitado Esta tierra Ya el Señor Jesucristo Había estado En una oportunidad En esa tierra Volteó Todas las mesas Volteó Todas esas cosas Reprendió A los vendedores Y en otra oportunidad También Tuvo que hacer lo mismo Porque la gente No entendían Con palabras Lo que el Señor Jesucristo Les dijo Cuando les habló Que mi casa Será llamada Casa de oración Y es allí Donde lo apresan Es allí Donde lo agarran De manera que usted Que nos está viendo Que está Escuchando a través De la radio Y que en este momento Vamos a empezar A estudiar la entrada A triunfar a Jerusalén Le invito a que usted No pierda Ningún detalle De esta lección Ningún detalle De esta lectura Porque va a ser emocionante De verdad Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Muy bien Muy bien Estamos estudiando La entrada triunfal De Jesús En Jerusalén Lucas capítulo 19 Me corresponde El versículo 31 32 33 34 Dice el versículo 31 Y si alguien Os preguntare ¿Por qué Lo desatáis? Le responderéis Así Porque el Señor Lo necesita Ya escuchamos Que el Señor Está entrando A Jerusalén Le dice a sus discípulos Vayan y Van a conseguir Un burrito Allá que está Amarrado Nadie Lo ha montado Jamás Y me lo van a traer Y Si alguien Le pregunta ¿Por qué Lo estás desatando? Usted le va a decir El Maestro Lo necesita Todo lo que sucede Alrededor de la vida De Jesús Es una enseñanza Para nosotros Jesucristo Es extraordinario El Hijo de Dios Y Cada vez que leemos De su vida Lo que el Señor hizo Aprendemos cosas Especiales Para nuestra vida Una de las cosas Que podemos ver Que la fama de Jesús Se había extendido Por todas partes La gente Reconocía Que en Jesús Había un poder Del cielo Era el Hijo de Dios Y Por supuesto Cuando el Señor Dice vaya Y entra a Jerusalén Se van a conseguir allá Un burrito Que nadie ha montado Me los van a traer Y si alguien pregunta Por qué lo están desatando Por qué se lo llevan Ustedes dicen El Señor lo necesita Pero cuál Señor No va a saber la gente Cual Señor La fama del Señor Se había extendido Cuando usted Como pastor Hermano Que vive en un barrio En una localidad Y necesita algo Y dice Vaya Búsqueme Tal cosa Que está Tal parte Y si preguntan Quien lo necesita Usted diga Es el pastor Que lo necesita Será que se lo envían Si usted dice No Que es el hermano Fulano Que lo necesita Será que se lo envían Porque cuál es la fama Que usted se ha dado En el barrio Cuál es la fama Que usted se ha dado En la comunidad Donde está Es importante Que cada uno De nosotros Tengamos buena fama Hay un versículo En la Biblia En Proverbios Capítulo 22 Versículo 1 Donde dice De más estima Es el buen nombre Que las muchas riquezas Y la buena fama Que la plata Y el oro Muchas veces No tenemos mucho dinero Pero nuestro buen nombre Tenemos buena reputación Somos gente responsable Y no tenemos necesidad De estar comprando Tantas cosas Porque tenemos Muy buenos amigos Gente que nos apoya Gente que nos respalda Y todas las cosas Se van a dar En nuestra vida Porque la gente Conoce que en nosotros Hay una responsabilidad Muy seria Nosotros somos Gente responsable Gente seria Y la gente Se va a abocar A ayudarnos La gente Se pregunta Que estará haciendo El pastor Se acercan Vamos a ayudar Al pastor Está sacando El equipo de sonido Mucha gente Se acercan A ayudar A instalar las cornetas A colocar la plataforma Sin necesidad Muchas veces De utilizar Tanto personal De la iglesia Los mismos amigos Se acercan Pero cuando necesitan Que esta persona Necesita salir Hacer alguna diligencia Hacer algún trabajo Lo están llamando De una misión Para que vaya a predicar Inmediatamente Lo amarran Y lo tienen allí Oprimido Usted no va Para ninguna parte Porque usted Porque usted es el burrito Que esta amarrado Aquí en esta iglesia Que el Señor Reprenda al diablo El Señor Está diciendo hoy Que hay que desatarlo Porque el Señor Lo necesita La Biblia dice Que no pondrás Bozal al buey Que trilla El Señor Necesita de esa gente Que son diligentes Que siempre están Trabajando en la obra Del Señor No acapare usted A la gente Que trabaja No Deje lo quieto Que trabaje El Señor Necesita De esas personas Otra de las cosas Que dice Que nadie Lo había montado Y el Señor Lo necesitaba En estos días He estado Orando al Señor Porque Nos ha costado Un poco Movilizarnos Y estamos a pie Estamos sin carro Sin vehículo Y yo siempre La gente Que me pregunta Hermano Y el carro Viene en camino Dios me va a entregar Un burrito Que nadie haya montado Un carro nuevo De paquete Sin plata Cuanta plata tiene Cuanto dinero tiene No tengo nada De dinero Pero yo sé Que el Señor Me va a dar Un burrito Que nadie ha montado Entonces cuando nosotros Le creemos al Señor Tenemos la plena Confianza en el Señor El Señor Nos va a dar Lo que nosotros Necesitamos Vamos a esperar En el Señor Siga caminando Siga andando La fama Se está extendiendo La gente Te está observando La gente Te está viendo La gente Ve cuando usted Pasa con su familia Para arriba y para abajo Y sabe de que Usted tiene necesidad Cosa tremenda Hermano En oportunidades Uno ve Algunas injusticias Que hay personas Que tienen vehículos Y entonces Yo tengo A mi esposa Y a mis hijos Que salen tempranito Ellos entran A las 7 de la mañana A clase Y resulta que hay personas Que tienen vehículos Y ven a la familia Hermanos Que van caminando A la salida A buscar un carrito Y ellos tienen carro Y tienen el personal Sus hijos Que estudian En la misma escuela Pero son incapaces De decir Hermanito Vamos a darle la cola No Pero de todas maneras Nosotros esperamos En el Señor Oiga Amigo hermano Nosotros tenemos La confianza En el Señor Siempre estamos Contentos Felices No nos vamos A echar a morir Ay Dios mío Porque será Que el Señor No me ayuda Porque será Que el Señor No hace esto El salmista David dijo En una oportunidad Casi se deslizaron Mis pies Viendo la prosperidad De los impíos Pero yo entendí Cuando entré En la presencia Del Señor Cuál es el fin De los impíos Cuando nosotros Estamos en la presencia Del Señor Entendemos Que el fin De ellos Es el infierno Que el Señor Tenga misericordia De esa gente Pero nosotros Vamos rumbo al cielo El Señor Está con nosotros Él nos ha bendecido Hasta ahora Y nos seguirá Bendiciendo Vamos pa'lante Que Dios le bendiga Amén Verso 35 Y verso 36 Y lo trajeron a Jesús Y habiendo Echado sus mantos Sobre el pollino Subieron a Jesús Encima Y a su paso Tendían sus mantos Por el camino Hablando de la entrada Triunfal A Jerusalén De Jesús Algo interesante Que vemos acá Es una de las profecías Como decían Los hermanos Que antecedieron Entre tantas profecías Las profecías Mesiánicas Se cumplieron en Jesús Y la gran fama Que Jesús tenía Toda la gente Que iba a la fiesta De la Pascua Conocía quién era Jesús Ya había escuchado Quién era Él Por lo tanto La gente Tranquilamente Cuando Jesús Fue y dijo Quién lo pide Dile que el Señor Lo necesita La gente Tranquilamente Y confiadamente Entregó Aquel pollino Porque sabía Quién era Jesús Ya conocían De la fama De Él De tal manera Que una de las cosas Interesantes Era que Lo que se cumple En las sagradas escrituras De este versículo Era que la gente Que conocía De la fama De Jesús Alegremente Daban voces De júbilo Porque se cumplía Ellos conocían La ley Y conociendo Lo que hablaba El profeta Zacarías Lo que habló El profeta Zacarías En su capítulo 9 verso 9 Alégrate mucho Hija de Sion Da voces de júbilo Hija de Jerusalén He aquí tu Rey Vendrá a ti Justo y Salvador Humildemente Cabalgando sobre un asno Sobre un pollino Hijo de una asna De tal manera Que la gente Conocía esta profeta Y al ver este acto La gente comenzó A tender su manto Comenzó a hacer Este acto simbólico De saber Que era el Mesías Que venía Saber que era el Mesías Pero hay algo importante acá Y era que cuando Jesús manda A pedir el asno Este asno No había sido montado Por nadie Quizás hay personas Que no han sido Tomado en cuenta Por nadie Hay personas Que nadie Lo ha tomado en cuenta Personas que nadie Ha fijado los ojos En él Llega un momento Mi amado amigo Mi amado hermano Yente Que me está escuchando Televidente Llega un momento En que Jesús Te va a mandar a buscar Llega un momento En que Jesús Te va a mandar a llamar Que nadie Te ha llamado Que nadie Te ha dicho Una palabra Nadie sabe Cuando tú sufres Nadie sabe Cuando tú lloras Nadie sabe Cuando momentos Difíciles Tu pasado Le dice Le dice Le dice Le dice A aquella mujer Bendita Tú entre La mujer La mujer Que nadie La conocía Solamente El que daba El que conoció A esta mujer Y el que la apoyaba Era el humilde carpintero Llamado José Pero llegó el momento En que el ángel Irrumpe el silencio De esta mujer Y le da una palabra De bendición Llega un momento Para ti Mi amado amigo En que Jesús Te va a mandar a buscar Y hoy Te está llamando Jesús A ti Usted nadie Lo ha llamado Nadie Te ha tomado en cuenta Hoy Jesús Te manda a buscar Y si alguien Pregunta Quien es Jesús Te está llamando A buscar Es el Jesús Es el Mesías El que te llama Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Me corresponde El verso 37 Y dice así Cuando llegaban Ya cerca De la bajada Del monte De los olivos Toda la multitud De los discípulos Gozándose Comenzaron A alabar A Dios A grandes voces Por todas las maravillas Que habían visto Diciendo Bendito El Rey Que viene En el nombre Del Señor Paz En el cielo Y gloria En las alturas Gloria a Dios Estamos hablando Acerca De la Entrada Del Señor Jesucristo A Jerusalén Y podemos ver Algo Algo grande Hermoso Como La gente Alababa a Dios Como aquella multitud Porque aquí habla Acerca de una multitud Era mucha gente Que alababa a Dios Dice que daban gritos Dice que alzaban su voz ¿Verdad? Y le daban la gloria ¿A quién? A Dios ¿Por qué? Porque estaban viendo Aquel hombre A Jesús De Nazaret Entrando Entrando Por las calles De Jerusalén Y ¿Por qué lo hacían? Lo hacían simplemente Porque conocían Al Señor Jesús Conocían Y habían visto Y habían escuchado De las maravillas Que Jesús había hecho Y por eso La gente se sentía Gozoso Alegre Quizás Muchos de ellos Todavía no habían Recibido un beneficio Del Señor Jesucristo No habían sido sanados Ni nada Pero simplemente Habían escuchado De que Jesús Había sanado Un ciego Que Jesús había hecho Caminar un paralítico Que Jesús Había levantado Un muerto Y simplemente Este hecho Hacía que ellos Se gozaban Y daban gritos Alabando a Dios ¿Por qué? Por las maravillas Que habían visto Escuchado del Señor Nosotros hoy Somos los indicados Los que Dios Ha tomado Para que nosotros Hablemos de esas maravillas De la grandeza Y que disfrutemos De esto ¿Para qué? Para que también La gente que escuche De Jesús La gente que oiga De Jesús Y conozca a Jesús Cuando le acepten Su corazón Ellos puedan gritar Alabar a Dios Con gozo Con alegría Como lo hacía Este pueblo Y que ellos gritaban Bueno, gritaban paz En la tierra Y gloria Pues en las alturas Porque era un Momento de júbilo De gloria Quizás Mucha gente Hoy en día Pero ¿Cómo? Si estamos viviendo Unos días difícil No sabemos Qué día estaba pasando Esa ciudad No sabemos Qué estaba Aconteciendo En aquel día Pero algo Si sabemos Que Jesús De Nazaret Estaba pasando Por allí Jesús De Nazaret Estaba llegando A ese lugar Y donde llega Y donde llega Jesús La gente Se pone contento La algarabilla Y le damos La gloria a Dios Por tanto Nosotros Por estos medios De comunicación Como estamos hablando Acerca de De esta entrada Triunfal de Jesús Hablamos también De que Jesús Quiere entrar a tu vida Que Jesús Quiere entrar a tu corazón Para que tú Disfrutes De la bendición De Dios Y también te goces Con nosotros Que Dios les bendiga Y que Dios les guarde Amén Muy bien Vamos a entrar ahora A la conclusión De estos matutinos La conclusión De hoy Se encuentra ubicada En Éxodo Capítulo 9 Versículos 20 Y 21 Nuestro hermano Director nacional De la obra evangélica Luz del mundo De Venezuela Juan Rafael Luz Que se está listo Preparado Para darnos a conocer La conclusión El día de hoy La lectura la tendrá Nuestro hermano evangelista Nacional Omar Mendoza Adelante hermano Vamos a leer Con la bendición Del Padre Hijo y Espíritu Santo Libro de Éxodo Capítulo 9 Verso 20 Verso 21 De los siervos De Faraón El que tuvo temor De la palabra De Jehová Hizo huir Sus criados Y su ganado A casa Mas el que no puso En su corazón La palabra de Jehová Dejó sus criados Y sus ganados En el campo Padre En el nombre De Jesús de Nazaret Muchas gracias Por tu palabra Pide en este momento Que traigas El discernimiento De ella Señor Ayuda a nuestro Pastor Juan Juan Luquez Una palabra De todas nuestras Hermanas dinamitas Que nos acompañan En el nombre De Jesús Amén Y amén Amén Gloria al Señor Que Dios nos bendiga Amén Amén Ok Vamos a la palabra Del Señor Y estamos ubicados En el libro De Éxodo Capítulo 9 Capítulo 9 Y aquí vamos A seguir estudiando Acerca de la plaga De el granizo El granizo Y vemos Que el Señor Sigue Persistiéndole A Don Faraón Que deje salir El pueblo Y Jehová le dice Ah tú todavía Eres macho Todavía Todavía te resistes Con todo lo que ha pasado Te mandé Plaga de sangre Te mandé Plaga de rana Te mandé Plaga de piojo ¿De qué más? De mosca Y este Úlcera Úlcera Y todavía tú Permaneces así Encaprichado Todavía Hermano Resistido el hombre Que el Señor Lo ayude Resistido el hombre Como hay muchas personas Hoy día Que aunque Mire Dios los ha trajinado Y los ha Le ha hecho Como le ha hecho Quizás le hizo Milagros Le hizo tantas cosas Y llega un momento Que la gente Se pone encerrado Que ni una cosa Ni la otra Y Jehová Está mirando Todas esas cosas Él observaba Don faraón Resistido A dejar Ir El pueblo A servirle A Jehová Ese es el trabajo Del diablo Que el Señor Lo reprenda Y él lo decía Una hermanita En este día Que predicaba Ella predicó Y ella decía Bueno nosotros Le ordenamos al diablo No al faraón Ahorita Que el faraón Se murió Pero hoy día El faraón Es el diablo Que el Señor Lo reprende Y ella decía Le ordenamos Al diablo Que suelte Las armas Oye Tremendo Tremendo Ella reprendió Fue el diablo Que soltara A la gente Bueno Jehová Persistió Con un faraón Que dejara Que dejara ir Al pueblo Y nada Todavía eres Macho Todavía quiere Recibir más Quiere llevar Más lepe Ok Entonces ahora Te voy a Te voy a mandar Granizo Te voy a dar Te voy a dar Bastante granizo Ajá Y así Lo hizo Dice la Biblia En el versículo 19 Vean lo que dice Envía pues A recoger Tu ganado Esa es la orden El campo Y no se ha recogido A casa El granizo Caerá Sobre él Y morirá La orden Que había que recoger Todo Tanto gente Como el ganado Ganado se refiere A todos los animales Que son de casa Recogerlos Porque todo Lo que estuviese Afuera A la intemperie Le iba a caer Granizo No era Quizás aquí En Venezuela Pues no se Ve eso Del granizo Que casi nunca Una vez cayó Un maracaibo Algo así Pero no era tan grande No el granizo Que cayó allá Hermano Eran Piedras Yo vi Una vez En Holanda En En Asterland Holanda Vi Estaba en el aeropuerto Y me iba a embarcar En un avión Hacia Israel Creo que era Y entonces Cuando empezó A caer granizo Y eso empezó A cubrir Los carros Los aviones Y todo Y nos llamaron Bueno A embarcarse Nosotros nos amotinamos Que no señor Nosotros no vamos a salir Con un poco de granizo Nosotros nos decían Blanquito Los aviones Estaban blanquitos Cubiertos De pelotas De hielo No señor Entonces protestamos Y nos Nos sacaron Después que terminó Ese asunto Hermano Me imagino yo Me imagino yo Como sería Un saludo que le tocó Dice el verso 20 De los siervos De faraón Oiga esto que es muy importante De los siervos De faraón El que tuvo temor De la palabra De Jehová Hizo huir Sus criados Y su ganado A casa O sea Los que creyeron Los que tuvieron temor Cuando Jehová Les dijo eso Entonces El que tuvo temor Lo que hizo fue Sencillamente Decirle a sus siervos Que se recogieran Que recogieran Su ganado Que nadie estuviera Por allá Suelto Porque Se iban Ellos creyeron Hermano Pero fíjese una cosa Había gente Y eso en todas partes ¿No? Hay gente Que le creen a Dios Aunque estén dentro De un régimen comunista Para decir así Amén Aunque estén metidos En un organismo Que todo el mundo Sea ateo y diablo Hay gente Que está ahí Que está dentro Y ellos creen En la palabra De Jehová Dentro de todo gobierno Dentro de todo gobierno En cualquier parte del país Hay gente Que cree en la palabra Del Señor Quizás el presidente Desprecia eso Lo que se le pueda decir Las órdenes Lo que Dios Ha hablado Quizás no le interese No le importa Pero hay gente Que están cerca Que si lo creen Pues aquí dice Que habían siervos De faraón Que creyeron Lo contrario A lo que hizo El faraón Queriendo decir Bueno El faraón Es como un presidente De cualquier país Un presidente Pero sucede Que algún ministro Creyó Un ministro Los principales Ahí Entre ellos Habían personas Que creyeron Esa broma Y ellos Obedecieron Obedecieron Hermanos ¿Cómo les va A los desobedientes? ¿Cómo les fue A la gente De allá Del tiempo Del diluvio Cuando Noé Les dijo Que iba a venir ¿Qué? Un diluvio Nunca Se había visto Caer agua Del cielo No Porque eso No existía Las hierbas Se regaban Era con el vapor Pero sucede Que Llega Este hombre A hablar De un diluvio Pero diluvio ¿De dónde? ¿De dónde Va a salir esa agua? Si aquí Nunca ha llovido Ah Pero si Un grupito Creyó Siempre hay Un pequeño remanente Nosotros Predicamos Aquí la palabra Del Señor Pues nosotros Quisiéramos Que todos Creyeran Pero es lamentable Que algunos Algunos faraones Pues no creen Algunos faraones Algunas personas Entre los que Escuchan Quizás Están cerrados Totalmente Y quizás Ven los matutinos Y dicen No yo no creo Esa broma No yo no creo Esto Puede ser Que lo haya Aunque Quisiéramos Que todos Ustedes Amigos Amigas Creyeran La palabra Del Señor Porque Dios Lo que quiere Es librar Lo que es lo que Quería Dios Al darle Esa orden A faraón Que nadie Muriese Que nadie Pereciera Porque el deseo De Dios Y dice la Biblia Que él no quiere Que nadie Perezca Sino Sino que todos Procedamos Al arrepentimiento Es el deseo De Dios Dios Tampoco te va A obligar A ti ¿Por qué? Porque Dios No es ningún Verdugo Que lo podría Hacer Pero como Él nos dio A nosotros Libre al verdrío Nos dio Cinco sentidos Para saber Lo bueno Y lo malo Él te deja Escoger Entre El bien Y el mal Entre El todopoderoso El Dios Padre Jesucristo El Espíritu Santo Y las tres potencias Del infierno Usted Tiene libertad De escoger Pero siempre Nosotros Nos sacrificamos Estar aquí Porque queremos Que usted Si está De ese bando De ese bando Negativo Que se venga Para el bando De los alegres De esa gente Que vive con fe Que creemos Lo que Dios Dice Hace años Un hermano Dijo en Maracaibo Que Venezuela Vendría Algo tremendo Y fue Nuestro hermano Carlos Jiménez Bueno Ese tiempo Había abundancia Había de todo Y fíjese Se cumple Cuando el hermano Puerta Estuvo en ayuno De 40 días En su primer Ayuno Dios le dijo Que había Que sembrar Algunos Dijeron Que el hermano Puerta Estaba loco Que comer Eso Va a un ayuno Para que Dios Le dijera Que había Que sembrar Huertos Pero ¿Quién necesitaba Huertos? Si había La hortaliza Baratita Estaba La papita Estaba Baratísima Iba Iba uno Al mercado Y conseguía De todo ¿Qué voy a hacer Yo con un huerto En la casa Y no necesito Eso? Ah Pero Eso sucedió Hace años ¿Y qué es lo que Estamos viviendo? Que uno va Al supermercado A comprar un poquito De cilantro Yo salgo Con mi esposa A hacer las compras Ay Yo me asusto Porque mire Un manojito De cilantro Eso cuesta Mucha plata Y los que comemos Lechuga Ay Dios mío Señor Eso está muy caro Cuando uno decía No yo como lechuga Y se arreglo Con cualquier cosa El pepino No Ahora para comer Lechosa Hay que bajarse De la mula Y bien bajado Para comer El pepino Todo eso El pepino Es lo más barato Debería ser Lo más barato Pero está caro Igualito ¿Quién iba a Creer o ¿Quién creyó A eso? Cuando yo salí Hacia el Uruguay Lo primero que hice Coordinando Coordinando Las campañas De la monopuerta Lo primero que hice Fue un huerto Y ahí sembré Col Que pareció A la lechuga Sembré lechuga Sembré tomate Cuando el hermano Puerta llegó Al Uruguay Yo tenía col Y él comió col De mi huerta Hermanos queridos Pero algunos No hicieron caso Dios habla Queda de parte De nosotros Creerle Pero Dios Ha dicho Para estos tiempos Para Venezuela Vendrá abundancia Dios lo ha dicho Y nosotros Lo creemos Usted dice Pero es que las colas Siguen La escasez sigue Nosotros seguimos Creyendo Que hay abundancia En Venezuela Mientras que Este la palabra Y este Dios A favor de nosotros La abundancia Viene Usted Decide Creer o no creer Yo le recomiendo Que crea Que crea Amigo Amiga Para que así Viva más contento Y no viva amargado Por ahí Porque de la amargura Lo que da Son paros cardíacos Hace ver Hace ver Hace ver Que se está portando mal Entonces Vuelva hacia Dios Hoy Crea en la palabra Crea lo que Dios Ha hablado Hasta el día de hoy Que no hay otro camino Que el envió A su hijo Jesucristo Para que todo Aquel que en el creyere No se pierda Más tenga vida eterna Aproveche hoy Que se le presenta La oportunidad Mañana Quizás nunca llegue Que Dios te bendiga Amén Y Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Que Dios le bendiga En esta mañana Y que Dios bendiga La misión 49 Dice aquí La letra Que me corresponde Éxodo 9 16 A la verdad Yo te he puesto Para mostrar en ti Mi poder Y para que mi nombre Sea anunciado En toda la tierra Vemos aquí Otra plaga Que viene sobre el faraón Vemos aquí Dios le da Una palabra a Moisés De donde estaba Moisés Yo me imagino Moisés tranquilo Quieto No se esperaba No se imaginaba Jamás El llamado Que Dios le iba a hacer Pero un buen día Dios ve Que el pueblo de Israel Está siendo esclavo Por los egipcios Envía a Moisés Para sacar El pueblo de Israel De esa esclavitud De los egipcios Pero vemos Dios Vemos aquí Un Moisés Obediente Al llamado De Dios En esta mañana Dios nos Hace ese llamado Dios nos ha dado Ese poder Solamente Dios A nosotros Perdón Nos corresponde O nos toca Es obedecerle Al Señor Obedecer al llamado Porque Dios Dios nos ha dado Un poder Para sacar De allí De las tinieblas Y traer a las personas A la luz admirable Que es Cristo Jesús En esta mañana Presentamos A un Cristo vivo Dios nos ha dado Ese poder Esa autoridad Para nosotros A cada uno de nosotros Para ir allí Al lugar A aquel lugar Aún más Donde haya la delincuencia Aquel lugar allí Donde esté Esté pasando el proceso A ese lugar O donde las personas Estén pasando por dificultades Dios envía una palabra Dios da una palabra Para sacarlo De ese proceso Para sacarlo De esa esclavitud Vemos que la Biblia dice Que donde abunda el pecado Sobreabunda la gracia de Dios Es más grande el poder de Dios Es más grande la bendición Que Dios nos da Es más grande la palabra Que Dios nos da Vemos como Dios Saca al pueblo de Israel De Egipto Con esa gran victoria Pero allí se encuentra Con una dificultad Es que endurece El corazón de Faraón Pero era para Dios Perfeccionar su gloria Era para que el nombre Del Señor Fuese glorificado Y la palabra del Señor Se extendiera Después que Dios Diera la gran victoria Vemos allí Como se presenta Moisés con el pueblo de Israel Frente al mar Me imagino La gente desesperada Angustiada Porque no podía Como hacemos nosotros Nos saca Moisés de allá Nos trae De la tierra de Egipto Para morir aquí En este lugar Pero vemos Como Dios le dice A Moisés Y como Moisés Obedece Extiende tu vara Porque voy a abrir El mar En un solo camino Así nos dice el Señor A cada uno de nosotros En esta mañana Por muy difícil Que sea la prueba Por muy difícil Que sea la dificultad Que estás pasando Querido amigo Por muy difícil Que tú veas la angustia Que estás viviendo En este momento Tenemos a un Jesucristo Esperando Que solamente Le abras el corazón Esperando Que solamente Le diga Eme aquí Señor Estoy en tus manos Y vas a ver La gloria de Dios Y se va a glorificar Dios en tu vida Porque Dios Te está llamando Para que vengas A servirle a Él Vemos un Moisés Obediente Vemos un Moisés Que no desobedeció Al llamado de Dios Y en esta mañana Dios te dice a ti Que solamente Obedécele a Él Y Él va a cumplir El propósito Que Dios ha hecho en ti Y de allí en adelante El poder de Dios Será glorificado Porque Dios Va a dar la victoria Dios te va a dar allí Alabado sea el nombre De Jesucristo La salida A la dificultad Que estés pasando Pero solamente Si tú le crees a Dios Porque Dios Te ha dado el poder Porque la Biblia dice Que todo lo puedo En Cristo Que nos fortalece Porque sin Jesucristo Nada somos Porque Jesucristo Dijo Separado de mí Nada podéis hacer Que Dios le bendiga Y Dios les guarde Gloria al Señor Continuando acá Con el versículo 17 Dice Todavía te Ensoberveces Contra mi pueblo Para no dejarlos ir Podemos ver allí Como hace esa pregunta El Señor A través de Moisés Al faraón Todavía Cuando hablamos de todavía Es porque ya habían Ya habían pasado Varias oportunidades Que el Señor Le había dado al faraón Para que reaccionara De lo que él estaba pidiendo De que dejara salir A su pueblo Porque el Señor Nos ama Y él es celoso Y él es celoso Con su pueblo Por allá la palabra Dice La palabra dice Que hay de aquel Que se mete con uno De mis pequeños Y no era uno Era una nación completa Aquí podríamos decir Esta mañana Que la historia Se repite Con nuestra nación Nosotros estamos Pidiéndole al Señor Para que nuestra Venezuela Linda Nuestra Venezuela Querida Haya abundancia Sí Haya de todo Acá en nuestro país Como siempre Pero tenemos que Devolvernos a Dios Lo peor de todo esto Hay que hay gente Que se acostumbra A ser esclavo Nosotros hemos sido Llamados a ser libres Porque el Señor Es nuestro padre Él es nuestro proveedor Pero debemos de orar Y de pedirle mucho Al Señor Por nuestra nación Acá podemos ver Al faraón Una persona Déspota Una persona Altiva Una persona Enferma Llena de poder Porque cuando una persona Es soberbia Es una persona Que está llena de poder Llena de fama Y él pensaba Que solamente Su palabra Era la que contaba Que él era el Señor Y dueño de todas las cosas Pues no Porque siempre Dios es más grande Que todo Y pudimos ver Como el Señor Castigó Por llamarlo De una manera O las consecuencias A esa mala decisión Que tomó Faraón De esas plagas Y el Señor El Señor Solamente con su palabra Fue enviando esas plagas Ya por aquí Íbamos en la séptima plaga ¿Verdad? Pero el Señor Fue enviando esa plaga A través de la naturaleza misma Porque el Señor Porque el Señor Mueve el cielo Mueve el viento El Señor Hace como Él quiere Mueve las aguas Así que Mire Nada Nada Ni nadie Nos podrá apacar Porque el Señor Es Dios de Dioses Señor de señores Dueño del cielo Dueño de la tierra Nosotros estamos orando Y estamos esperando Una bendición Porque nosotros Le estamos sirviendo A un Dios poderoso A un Dios real A un Dios verdadero Y tú no seas Faraón Tú no seas Faraón Porque Dios Te ha puesto un pueblo No creas que tú Eres el dueño De esas personas No Tú debes de ser el amigo Tú debes buscar El bienestar Para tu pueblo Para tus amigos Para tu vecino Y una cosa muy importante Tus malas decisiones Traerán consecuencias Y esas consecuencias Fuiste tú Que las buscaste Y no dejes que Ninguna plaga Toque tu morada Tu hombre Tu mujer No dejes que Ninguna plaga Toque tu morada Tu pastor No dejes que Ninguna plaga Toque tu morada Usted Señor Presidente No permita Que ninguna plaga Toque nuestra Venezuela Porque estamos Bajo la promesa De Dios Y Dios abrirá Los cielos Para dar la bendición A nuestra Venezuela En el nombre Del Señor Amén La pregunta sería ¿Cómo le fue A los siervos A los siervos Que tuvieron temor De Dios Y recogieron Su ganado Bien Ah pero lo que dice El 21 Que dice Más el que no puso En su corazón La palabra de Jehová Dice Dejó su criado Y su ganado En el campo Imagínense lo que Les tocaría Por desobedecer Mientras que Los siervos Que tenían temor De Dios Mandaron A recoger Todo Todo Porque Jehová Había hablado Ah pero Los porfiados Los malucos Los rebeldes Los incrédulos Perdieron todo Quedaron En la carraplana Y así le sucede A cualquier persona Que se resiste A esta palabra Cualquier persona Que no Yo no creo En eso Pues mire La carraplana Le va a llegar Aunque usted Tenga mucho Real aquí Mucha plata Pero llegará El tiempo Que esa plata No le sirve Para nada Porque cuando Usted se muera No le van a sacar No le van a meter Los sacos De billetes En el ataúd Si le meten Una ropita Y es mucho Y unos zapaticos Entonces Es bueno Creer la palabra Créala Y le irá Bien Por eso es que La Biblia dice Que Que debemos De creer A sus A sus profetas ¿Por qué? Porque La palabra Es una profecía Para todos nosotros Así que Vamos a creer Que el que se El que se convierte A Cristo Hoy Las plagas Se van En el nombre De Jesús Se van Todas esas maldiciones Y recibimos La bendición Del Señor Así que Vamos a hacer La oración Vamos a hacer La oración Vamos a ubicar Nuestra mano En el corazón Vamos a cerrar Nuestra vista Inclinamos Nuestra cabeza Y vamos A orar Diga conmigo Señor Jesús En este día Me acerco Me acerco a ti Humilde como un niño A pedirte El perdón Reconozco Señor Que he sido Rebelde Me he portado Mal He hecho Mucha maldad Perdóname Señor Perdóname Límpiame Con tu sangre Inscribe Mi nombre En el libro De la vida Señor Señor Jesús Yo estaba perdido Pero hoy Me he encontrado Contigo Gracias Señor Abro mi corazón Para recibirte Como mi salvador Me arrepiento De toda maldad Me arrepiento De toda rebeldía En este día Soy libre Tú me has hecho libre Gracias Señor Por haber dado tu vida En la cruz del Calvario Para salvarme Señor Jesús Ayúdame Porque yo quiero ser fiel Yo quiero servirte Que de ahora en adelante Yo sea tu hijo Y tú eres mi padre Gracias Señor Por haberme librado De ese infierno terrible Y hoy Recibo la vida Vida eterna Contigo Señor Señor Jesús Ayúdame Para ganar a mi familia Para el reino De los cielos Ayúdame Para testificar De tu amor De tu misericordia Dame la autoridad Para reprender Al diablo Para echar fuera Los demonios Y vivir en victoria En el nombre En el nombre de Jesús Amén Y amén Y amén